Vamos a hacer la gráfica y la tabla de esta función Igual a 2x menos 3 ¿Vale? Entonces a ti te dan esto con la expresión algebraica Tienes que hacer una tabla En los primeros ejercicios que te dan Te van a dar la tabla con los números Te van a decir Sustituye el menos 2 por ejemplo El menos 1 El 0 El 1 Y el 2 ¿Vale? Y ahora tú tienes que calcularla ahí ¿Cómo? Pues voy a hacer una columna nueva que no viene en el libro Y yo pon aquí la expresión de la función Que es 2x menos 3 Y ahora lo que tienes que hacer Donde pone x, pones lo que pongo aquí Si aquí pone menos 2, aquí tienes que poner menos 2 Esto sería 2 por menos 2 menos 3 Y ahora ¿Cuánto es 2 por menos 2 menos 3? A eso voy Por eso te lo estoy poniendo Porque todavía tienes problemas con los números Sumas números enteros ¿Cuánto es 2 por menos 2? ¿Y menos 4 menos 3? No ¿Cuánto es? Venga, ahora el menos 1 Sería 2 por menos 1 menos 3 2 por menos 1 ¿Cuánto es? Y menos 2 menos 3 ¿Cuánto es? Menos 5 Ahora el 0 2 por 0 menos 3 ¿Cuánto es? 2 por 0 Menos 3 Menos 3 No Menos 3 Ahora el 1 2 por 1 menos 3 2 por 1 ¿Cuánto es? Menos 3 No 2 por 2 2 por 2 menos 3 2 por 2 Menos 3 Y ahora me cojo esa tabla Y la dibujo Ahora me cojo el punto Menos 2 menos 7 En X cuento hasta menos 2 Menos 1 menos 2 Y bajo 7 3, 4, 5, 6, 7 Sería esto Menos 1 menos 5 Me voy al menos 1 en la X Y bajo 5 0 menos 3 Me voy al 0 en la X Y bajo 3 1 menos 1 Me voy al 1 aquí Y bajo menos 1 Y 2, 1 Me voy al 2 aquí Y subo 1 ¿Vale? ¿Tú crees que se le ponga?